que se dice mis amores feliz día cómo les va cómo les va bueno por aquí nosotras listas para ir a hacer las últimas compras navideñas todo lo hice en línea este año porque pues la verdad uno no se quiere meter al mall en esta época pero yo yo no no la verdad no se me antoja mucho irme al mall pero este nada hay algo que no he podido conseguir así que nos tocó ir al mall el día de hoy pero nada quería pasar a desearles un día maravilloso que papá dios lo bendiga que recuerden que se tienen que cuidar mucho nos tenemos que seguir cuidando antes no escuchábamos de nadie con el coronavirus y ahora todas las personas que conozco allegadas familia les ha dado y dios mío yo quiero ser una de esas personas a las que no le da así que cuidémonos protéjanse ustedes y a su mamá para mí Cl arbejatas Casi mami Cooc Porque mi mamá y mi papá Hacense Hacense Y 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 La Lo Lo La Y Mmmmm I have no control over it That's one of a kind right there One of a kind